¿Quieres perder esos kilos de más que ganaste en verano? Pues escucha. Aplica estos tres consejos desde ya a tus entrenamientos. El primero, técnica. Una de las razones principales que diferencian a los que consiguen resultados respecto a los que no lo consiguen es la técnica. Deja de centrarte en cuánto mueves y empieza a centrarte en cómo lo mueves. Segundo, intensidad. Por suerte o por desgracia, si algo bueno tiene el entrenamiento de fuerza es que contra más te esfuerces, mejores resultados vas a obtener. Así que cada vez que entrenes, da siempre el 200% de lo que tus circunstancias te permitan. Tercero, progresión. Si cada vez que entrenas, haces exactamente lo mismo, con los mismos kilos, mismas repeticiones, etc. Lo siento, pero adivina, pues siempre vas a obtener los mismos resultados. Cada vez que entrenes, tienes que tratar de ser mejor que tu yo de la semana pasada. Si te ha sido de ayuda, dale like, comparte el post y síguenos. ¡Nos vemos!